Hola, hoy os traigo un nuevo vídeo de FIFA 16 Hoy os traigo la final del FUTDRAFT Esa que llegamos con esta plantilla Bueno Belarabi, mano de match Thomas Muller Son los que nos van a dar los goles porque Paco Alcácer es malísimo Marcelo en defensa del Totti Venga, vamos allá Vamos a buscar Rivan, 99 de química 85 de valoración Una final en mi cuenta Que nunca he ganado una Pues es un motivo más grande para ganarlo Claro que sí Vamos allá, buscando rival, buscando rival Encuéntralo ya, encuéntralo ya, hombre Que quiero ganar Ahí está, lo encontró, lo encontró, lo encontró DRAFT SELECTIE Ese no sé dónde es, tiene escudo del PSV Puede ser holandés, puede ser lo que sea Puede ser lo que quiera, pero nosotros le vamos a ganar Con equipación rosita del De la Juve Con la plantilla 86 de valoración 100 de química Messi, Totti, Neymar, Tiff Jonatas, Iniesta, Grichoviak 5 defensas A ver por dónde pasamos Con Godín Es que Godín, es que con Godín ya ha ganado Tiena Godín, ha ganado Vamos allá Ojo, su este se llama Ascroma Krikoviak Su Krikoviak, claro Verá, primera jugada Jonatas Bien Krikoviak El mío No el tuyo, el mío Filipe la pone Sacamos, sacamos Fuera de juego de mi rival con Jonatas Creo que era Venga, Trap Juan Largo Trap Buscando a Alcácer No llega ni a Alcácer Ni su defensa Que creo que era Piqué Matuidi roba Vamos allá Buen robo Matuidi es que te roba de balones De lo que no hay Velarabi Vamos allá Verba Spin La cagó ahí Saladito Iniesta Cuidado La de los gatillos Esa no me gusta No me gustan los gatillos Tío, pero Neymar Ese cuánto corre Neymar Me vacila Neymar Neymar Con las skills Bien Matuidi Madre mía, Matuidi Cómo roba Ese Matuidi que le quiero comprar No tengo pasta No tengo plata No tengo dinero Krikovia Buen pase para Müller Müller Ay, Filipe Filipe Luis Creo que era el If Creo Juan Jonatas Tenía ahí Piqué If De esta semana Trap Ahí, para Piqué If De cabeza Piqué que no me gusta nada normal El If No creo que sea nada De otro mundo Velarabi Paco Alcácer Rami Mierda No, no Neymar Neymar Penalti Le hago penalti Tío, es que sois un normal De verdad Es que Es que parezco tonto Lo paramos Claro que sí, hombre Ahí está Con Oplianca Alcácer Vamos allá Este es nuestro ataque Nada, tío Es que ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo, tronco? Ya Ya está Iniesta Bien, Marcelo No, no, no Verás, la cago Marcelo Uy, que pasa con el exterior Velarabi Nada, tío Iniesta Bien, Krikovia Müller Matuidi ¿Qué hace Marcelo en la banda derecha? Müller Ay, Müller La perdió No, no, no No tenemos nadie en la parte izquierda Bien, Piqué Nos robó el balón Nuestro Piqué Matuidi Matuidi Jolín, el Rami Gordo ese Obeso Obeso en el juego No quiero luego Giteros A mí me gusta mucho Rami Cuando estuvo en el Valencia Ahora en Sevilla También está haciendo Sus cosas bien Bueno, para Jonatas No puede ser, eh Gran jugador Se hizo un temporadón con el Elche Pero desgraciadamente Para los aficionados del Elche Su equipo defendió Müller Velarabi Velarabi Claro que sí Velarabi Qué bien Velarabi Sigue 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 tú Sigue tú Jolín, es que claro Con tantas defensas Cómo quieres que pase Y se la regalo, tío Y se la regalo Venga, vamos a regalarse La Mesitoti Y ahora para Jonatas Otra vez la de los gatillos Mira cómo odio esa jugada, eh Jonatas Otra vez gatillos Pase de la muerte Gol Me cago en todo ya, eh Es que no puedo ganar una final aquí ¿O qué? Es que es un guarro este hombre ¿Qué pasa? Solo sabe meter así o de penal, ¿no? Anda, vete por ahí ¡Y la pierdo! Como pita de falta Te juro que rompo el juego Menos mal que no la pita Tampoco me apetece romper el juego ¿Müller? Es que, tío Es que Godín Es que es demasiado bueno, tío Ay, bien Gracias, Godín Cómo se nota que te quiero tanto, eh Va, tío Y el Müller Te la regala Godín, Müller ¿Y para qué seguir? Venga, vamos a regalársela a él Por si no fuera poco Venga, que la coja con Messi y Toti Que corra con Messi y Toti Y que me vacile con Messi y Toti ¡Hala, tú! Eso es falta, cacho de guarro No la pites, árbitro de mierda Nada, tío Es que no se puede ganar Eso sí No he llegado ninguna vez a puerta Es que no he probado ni al portero ¿Qué portero tenía, tío? Ya se me ha olvidado Ah, casillas era Jorín, tío Es que encima si tiene casillas Voy a llegar Solo una vez Y es que no voy a meter Grichovia Alcácer Conoprianka Venga, va, va, va Vamos a jugar, vamos a jugar Conoprianka Ah, tío Venga, Godín Que aún Tiago Silva Me gusta Tiago Silva Grichovia También me gusta Grichovia Me gusta más Belarabi 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 Tira ¡Cole Belarabi! ¡Claro que sí, hombre! Primera llegada de nosotros Y metemos Madre mía Esto no lo puedo decir muchas veces, eh Una vez he llegado, eh Qué asco doy Qué asco doy, eh Qué asco doy Madre mía Balón para Muller Que lo ha robado Voy a poner Puse En un este En un partido A Depay de delantero Y me fue genial Pero no sé si poner ahora A Muller de delantero Y a Depay de Mceo No sé, no sé Juan Matuidi Eso es lo que sí que sé Que Juan Matuidi Que Matuidi va a tirarle un melón en breve A Belarabi Para que corra Ay, qué pena Ojo, nos la regala Casi Odín Para Iker Vamos a presionarle Que se ponga nervioso Ah, tío Eh, quién es este ¿Quién es? Conoplianca ¿Cómo te puede ganar de cabeza Messi? A ver Es que Messi es bueno en todo Pero precisamente de cabeza flojea Trap Oye, qué regalo de Trap Neymar Dime que es malo No, es que malo no es mi rival Ese es el problema Bien piqué Otro penalti para mi rival Otra vez Otra vez me lo tiro al centro Y no me lo paro, tío Ay Pues nada, chicos Uno, dos Esto está más perdido Vaya robo de juego Eso no es penalti, tío Eso no es penalti Es que Ni he tocado nada No he tocado nada Eh, tío Eso no es penal Claro que no ¿Por qué? ¿Por qué? Porque claro A mí no me van a pitar nada ¿No? Muller Nada Alcáceres Cogísimo, tronco Cogísimo Nada, chicos Esto es una mierda de juego, eh No vuelvo a echarme un FUTDRA Cuatro tiros de mi rival Anda Y yo uno Y uno, dos Pierdo Qué falso No, en verdad falso no es Lo siguiente Ahora vuelvo Pues bueno, chicos Nada Es que Voy a hacer cambios Que no me ha dado tiempo Eh, voy a ver Voy a poner a Depay de delantero Y si se complican mucho las cosas en el 70 Sacaré a Di María, Oscar o O algo así, eh Venga, vamos allá Ahí está Entra Depay Vamos a ver qué tal nos va Nada, tío No la quita Nada, tío Neymarense con las filigranas Sé que he pisado Te lo juro Te voy a partir las piernas Cuando te vea Memphis Depay Con sus cinco skills Ya no ¡Oh, no! ¡Larguero! ¡No, no, no! ¡No, no, no, tío! No, la que he fallado Pensaba que había entrado Y no le he dado al tirar con Matuidi Con la portería vacía Madre mía Madre mía, Depay Ha revolucionado el encuentro de Depay La coge Matuidi Matuidi ¡Piqué, gordo! Madre mía, tío ¡Nada! ¡Muller! ¡Muller! ¡Mira cómo pasa el balón! ¡Claro que sí! La coge Messi Bien, Marcelo Ahí está No puede ser La coge Jonatas No Pita la penalti Espérate Muller ¡Muller, tío! ¡De tacón, hijo! ¿Tanto te cuesta? La coge con Iniesta Marcelo Tra Vale, venga Vamos para adelante Va Vamos a ver Muller Jorín, tío Bien, bien, Muller Tío, el Rami ese Te lo juro Me está poniendo nervioso, eh Le voy a partir las piernas a ese también Ya van dos Al Neymar y al Rami A dos que le voy a partir las piernas En el juego En el juego La coge con Messi Claro que sí Es que Venga, tío El Messi ese Maldito Messi Ya podría ser peor en el juego Pero no Es bueno En el juego y en la vida real Es que macho Qué injusticia La coge Matuidi ¡Qué bien Matuidi! ¡Hala, tú! ¡Qué guarro! Asesino Criminal A la cárcel ¡Fuera! Y Sol Amarillo Sol Amarillo Es que Esa entrada Ah, no, que el Godín Nada, Godín Tú eres muy bueno Todo lo que he dicho Es que pensaba que eras Piqué O Rami Todo lo que he dicho Los retiro Bueno, para Conoplianka Qué bien Conoplianka Con la cola de vaca Conoplianka Bueno, para Conoplianka Tú, tú, tú Eso antes Le han pintado penalti A su favor No me fastidies Tiago Silva Müller Con el long shot No, se para Müller Ahora sí Gol de Müller Tío Sí Sí Bien Müller Vamos Qué golazo Qué golazo Cuando he dicho Que he tirado el long shot Lo iba a tirar Pero luego me ha arrepentido Porque pensaba que le iba a tirar A las nubes Pero luego ahí está el recorte Vamos a ver La roba Memphis Para Müller Mi momentáneo Salvador Conoplianka Eh, no vayas a por el balón Messi Messi Me la lía Messi A Marcelo Totti Totti contra Totti Marcelo contra Messi Eh, pensaba que iba a pitar penalti Me he cagado Matuidi Van der Biel Ay, le regalo el balón a Neymar ahí No puede ser Bien Piqué Regalito detrás Joga Iniesta Müller Bien Müller Venga, a ver a la grabi Corre Tío Mierda Matuidi 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 Grichovia Velarabi Velarabi Tiro desde lejísimos Para Casillas Rebote El rebote conoplianka Con la portería vacía A las manos de Casillas Cabecea mejor, hijo Grichovia Marcelo Grichovia Müller Qué buen pase de Müller De Pai Solo 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 Penalti Lool No Madre mía Qué penalti Será verdad que no la ha pitado Esto tiene que ser un sueño Tiene que ser una pesadilla Esto no puede ser No me pita un penalti Y vamos a ver Jugada para mi rival ahora Bien Piqué La robo Madre mía Qué cantoso es este partido Le ha pitado El árbitro Para mi rival Dos penales Dos penaltis En el que Uno de ellos al menos El otro no me acuerdo Pero que uno de ellos No le daba nada A ningún botón Y me ha pitado penalti Y este Que le ha dado Un hachazo por detrás No le pita Una jugada clarísima De que iba a meter Depay Porque es buenísimo Depay La coge Depay Depay Tío el Ramí Ese de verdad Tiago Silva Eh 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 Tarjeta Jonatas Ese Jonatas Macho Minuto 83 De juego 2-2 Conoplianca El control de Conoplianca Y qué regalo de Conoplianca Es que de verdad Y para el partido Mi rival Venga vamos a acercarnos Nosotros también Creo que voy a poner A Müller de delantero Ahora que está cansado No eso es una tontería Me voy a cambiar Conoplianca Voy a poner Extremo izquierdo A Di María Y me voy a reservar En caso de que haya prórroga Tengo a Benalfa A buscar Para entrar Marcelo Madre mía Messi está ganando Todas de cabeza Eh Müller Rami tío Está en todas Ese hombre De verdad Le voy a coger un asco A ese Jugador Del Sevilla Francés Raro Marcelo Totti Para Piqué Y Piqué Se la regala Messi Totti Es que de verdad Qué asco de hoy Jugando Es un malísimo Entra Chicharito Por Jonatas Ha hecho ese cambio En mi rival También Gundogan Por Kritschowiak Y ya Ojo de María Va a tener pocas Pero esta es buena Vale no Porque no se la pasó Es que yo también Ojo Me la regala No tío Pero Kritschowiak No sabes controlar Venga va Vamos a tener la última Vamos a tener la última Del partido No la quita Felipe No puede ser Chicharito Última del partido Uff Menos mal Messi Bien Thiago Ay Dios mío Pita al final Yo De verdad Me he cagado al final Pensaba que no me iba a meter Chicharito A dar pase a la muerte Y menos mal que no había nadie 2-2 Vamos a La prórroga Ahora vuelvo Vamos allá chicos No sé No pone los segundos Aquí Voy a sacar Avenarfa Venga Vale no Porque ahí se ha acabado El tiempo tío Es que Este juego está roto No anda roto Bien piqué Tío se la regalo Es que no me lo creo Las que estoy cagando Son lamentables Bien crichao ya Otra vez se la regalo Bien Velarabi ahí Recuperando el balón Toma el Müller Müller Ve a Matuidi 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 Godín tío Que lento estuvo Que lento estuvo Matuidi tío La coge con Neymar Es que de verdad Me está poniendo nervioso El Neymar Trap En largo A que salte Depay Y Depay gana Madre mía Y Godín Tío Godín Me está robando De balones Entre Godín y Rami Me están haciendo Una cosa en defensa Que no me dejan paso Müller Para Matuidi Crichovic Nada tío Gondogan No puede ser La coge Messi Messi Para Chicharito Tiago Silva Bien Tiago Silva Mi capitán Müller Müller Ramí Otra vez El Ramí De verdad Que asco La coge con Chicharito Piqué Y piqué La tira afuera Que coges piqué De verdad Bien Matuidi Buen robo Madre mía tío Esto va a acabar en gol Está claro Trap Y entra Müller Müller Bueno para Depay Müller Va a ser la última Bueno para Belarabi Belarabi Tío ¿Por qué a mí no me hace penal? ¿Por qué a mí no me hace penalti? Tío Vale Seguimos igual No ha habido ocasiones para ninguno En esta segunda parte Voy a sacar a alguien Ya Voy a meter a Diarra Al final Voy a meter a Diarra Porque si no defensivamente Prefiero jugarme a los penaltis Que Otra cosa Müller Balón para Depay Depay Müller Buen recorte de Müller Tira a Müller Nada tío No la he dejado tirar Me cago en todo Memphis Paro Casillas Esa era buena Esa era buena Esa era buena Esa era buena No Se la regalo Mierda Corner mal sacado Gol en contra Lo dicen siempre en los comentarios Bien Bien Las Balón para Müller Depay Ay Depay Qué pena Bien Müller Di María Penal No lo pita Tío A mí no me lo pitan No hay manera Y no ha sido Corner Me tienes que estar vacilando Pausa el partido Madre mía Qué robo Pues sí Qué robo Qué robo No me lo creo Madre mía Chicos A nosotros No nos quedan cambios No posible No, no, no No tenemos más cambios Casillas en largo Las de cabeza Me da a mí que no Iniesta Buen pase para allá Neymar 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 No puede ser Me mete Pues bueno chicos Muchas gracias por el vídeo Hemos perdido la final Ya está Lo puedo dejar aquí La coge Müller Vale un par de pay Es que ahora Si no le podía Pasar Cuando tenía Cinco defensas Ahora que se va a poner Con todos en el autobús No Y me meterá otro Es que Madre mía Ahora Venga Tira desde ahí Claro que sí Cacho de guarro Pues nada Yo conformándome Con unos penaltis Mi rival Pausa el partido Me deja Va tío Es que el Rami Es inexpugnable Es que si no Para Neymar Así no se puede Parar nada Tío Añade un minuto Cacho de guarro El árbitro de mierda Este Venga Este Este hombre Es un guarro De mierda ¿Eh? ¿Cómo pierde tiempo El subnormal? Y yo también Le regalo El balón Es que Venga Me va a dejar La última Pero el árbitro No porque Las pierde El balón Y pierdo La final Me cago en Todo ya No hay manera De ganar una final Aquí En esta cuenta De mierda Voy a borrar El club Este Te lo juro Asqueroso Los mismos tiros Los mismos tiros Pero venga Para el partido Yo flipo Ole Ole Los sobres Que me dan Un sobre De mierda Con un jugador Único Y otro Con tres Piros A la mierda Y me toca Matié Anda No puede tocar Uno mejor No Matié A la mierda Todo Y delante De los centros Francés Giroud Me estáis vacilando Esto es una mierda De juego ¡Ahí estáis vacilando! Número